La obra de repavimentación con concreto hidráulico de la avenida Camelinas de Morelia preparará las bocas de tormenta a lo largo de 2.920 metros lineales de drenaje pluvial. Para esta obra se colocarán 90 bocas de tormenta que tiene por objetivo captar las aguas con grandes volúmenes y llevarlas a los tubos de drenaje que se han dispuesto a lo largo de la avenida Camelinas. Tendrá una separación de 40 metros y miden 90 por 70 centímetros. Los tubos de drenaje tienen un diámetro de 30 y 45 centímetros. Debajo de estos se ha colocado una capa de arena que amortiguarán las cargas ejercidas de las capas superiores hacia el tubo para disminuir el desgaste. Al mismo tiempo, la empresa a cargo de la obra realizará trabajos de protección de cruces de líneas de aguas potables y alcantarillado sanitario con el personal de Loapas de Morelia. Esto para garantizar el suministro de las colonias conectadas con esta obra. En el tramo de obra que parte del 0 más 500 al 0 más 900, que comprende el trayecto entre el buleba Sansón Flores y la calle Doctor Ignacio Chávez, se realizarán mezclado de materia para la base hidráulica, la cual será extendida una vez más terminando los trabajos de drenaje. Con información de redacción, informa Cuasar TV.